Bueno, y la guerra deja secuelas, ¿no? A veces nos perdemos un poco viendo las imágenes de los conflictos, hablamos de Bakhmut, hablamos de los frentes de batalla, de la cantidad de muertos, pero la guerra está dejando una marca tremenda, principalmente, obviamente, en los militares que sobreviven y también en los civiles. Y esta nota que compartimos con ustedes tiene que ver con la gente que queda dañada de por vida, la que se ha salvado, tanto militares como civiles, en este caso, ucranianos, pero que quedan mutilados. Y cómo eso está generando un problema hoy con el tema de las prótesis y cómo también, cuando Dios quiera, esta guerra termine, va a generar un gran problema a futuro con todas estas personas que han quedado lisiadas como consecuencia de esta guerra que todavía continúa. Yo me voy a ir al corredor. ¿Normal, no? No, no, no. El flujo constante de heridos en combate que se observa en una clínica de Kiev es un claro reflejo del costo humano de la guerra en Ucrania, donde las bajas militares son un secreto celosamente guardado por ambos bandos. El fuego de artillería a lo largo de una línea de frente de mil kilómetros y el uso frecuente de misiles por parte de Rusia han provocado heridas de metralla que están mutilando a soldados y civiles en Ucrania a una escala que recién ahora estamos comenzando a dimensionar. Deris, un joven ucraniano de 28 años, es uno de los soldados mutilados por esta guerra. Yo estuve en blocposte, este fue el segundo día de nuevo año. Y volvió balística de Escander, la de nos volvió orientado por 50 metros. Entonces, mi hermano, el que estaba en blíndaje, obtuvo a escala de pericina a su compañero dimitro silko de 22 años le colocaron una prótesis para reemplazar su pierna derecha amputada después de que un proyectil lo hiriera durante los combates en un pueblo cercano a bajar la ciudad donde se están librando las batallas más feroces esta clínica tiene sólo 25 especialistas en prótesis en sus nueve centros de atención en toda ucrania los más grandes en el vive normalmente se atiende ahí a entre 20 y 30 pacientes por mes pero a partir de la guerra ese número se multiplicó por tres su director dice que necesitaría al menos 75 especialistas más para hacer frente a la demanda es bíblico es su tía o duje su tía voyna prevale que jale de las velicas urbadas y nadie en una osoba de amputación y a tú todos los días todos los días nuevos lunes como porque si seré contra 이렇게 más activos de la vida de todas las fronteras la cantidad de pacientes puede aumentarse y por eso habrá sido bastante agita sea un poco de parte de la calidad de la gente de la calidad por partida hasta la gente puede que incluso dedicara a la dirección de la autoridad de los españoles para apoyar en этом proceso siempre siguen todos los pacientes Los expertos sostienen que Ucrania necesitará una gran inversión en infraestructura y personal para atender a los amputados que necesiten ayuda durante los próximos años. El costo de una prótesis de miembro inferior puede variar de entre los 500 a los 70.000 dólares. La cantidad de prótesis financiadas por el Ministerio Público y Social de Ucrania aumentó más del 15% el año pasado. Después de las cirugías de amputación y antes de que se puedan colocar las prótesis, pueden pasar hasta cuatro meses. La mayor preocupación hoy es la dificultad de atender la enorme demanda a medida que los combates se intensifican. Porque una gran cantidad de prótesis no solo en un momento, pero todo el tiempo y constantemente a personas que necesitan prótesis. Y incluso, no es tan sencillo, yo decía, en la parte inferior y en la parte inferior. Había un acento en los prótesis de los prótesis de los prótesis, ahora prioridad en los prótesis de los prótesis. Bueno, una cara más, que quizás no tan vista, por eso nos llamaba la atención el informe y lo queríamos compartir con ustedes. Una cara más de lo que es una guerra. El costo humano que lo vemos en los desplazados, en las millones de personas que se han desplazado por este conflicto. Las denuncias del secuestro de niños que son llevados de Ucrania a Rusia. Y esta cara que va a durar mucho tiempo para Ucrania y para todos los que vuelvan también de la guerra en Rusia.